Susana, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, mucho gusto de estar contigo, Sergio. Qué lindo acá, con el fondo de los dos. El cerro y... ¿Cómo el cerro? Maravilloso. Bueno, maravillosa es la obra de quien fuera... Mi esposo. ...su esposo. Y una gran exposición que todavía permanece acá en la Sala de Lugones. Sí, del 16 al 29. Bueno, ¿qué tal fue este momento de la inauguración que usted estuvo acá? Seguramente un momento emotivo. ¿Toda esta introducción es para que me cuente un poco de las obras de su marido? Bueno, cómo no. Bueno, fue una iniciativa del profesor Horacio Ruiz, amigo de mi marido. O sea, que es un homenaje prácticamente desde la emoción de él y del recuerdo, después de 21 años de su partida, que fue en el año 2000. Fue muy grata el reencuentro con alumnos de él, amigos, gente del Valle de Punilla, de la Cumbre, particularmente que vino y, bueno, donde se vendió una obra, además, que hacía tiempo que no vendía. Y, bueno, una oportunidad de mostrar a un dibujante, a un profesor, a un arquitecto que habitó estos espacios, tan maravillosos, de Capilla del Monte y de la zona. Él no fue nativo de acá, pero estuvo, ¿más de cuánto? ¿Más de 20 años? Sí, más de 20 años. Vinimos en el 87 y falleció en el 2000. Él nació en Mar del Plata, pero hizo su primaria y secundaria y universidad en Córdoba. O sea, que es Mar del Plata, Córdoba, Mar del Plata, Capilla del Monte, en esa secuencia. Por lo tanto, es cordobés, su formación cordobesa y de los ámbitos, de los dibujantes de aquella época, que interactuó con personalidades relevantes de ese tiempo. ¿Eso es profesor, docente? Docente universitario y en Capilla del Monte como docente del 279. Claro, que es un colegio característico de nuestro pueblo. Sí. Bueno, cuénteme alguna de las principales obras. Usted lo acompañó en esto y acá están algunas de sus obras, porque tiene un montón. No, fue un hombre muy, un artista muy prolífero. Dibujó, tengo dibujos desde el 64, que además él clasificó. Y esta no es una retrospectiva, simplemente fue curada por mi hijo Luciano y aportaron mis otros hijos para decidir qué obras. Elegimos dibujos y pinturas, óleo pastel, como para mostrar las dos facetas. Pero nos pareció importante la temática, porque tiene varias temáticas desarrolladas como series. El tango y los trenes. Porque los trenes, si los mostraste, fue una muestra preparada para la cumbre. ¿Qué no me digas? Se hizo en la cumbre, sí. ¿En qué año? Y sería cerca del 90. Intervino, no recuerdo los nombres, pero era parte del movimiento dentro del valle, porque mi marido fue conferencista en el Mujica Lainez, amigo de Anita Alvear. Cenaba y daba sus conferencias y sus charlas allí, y lo mismo en el Museo de los Cocos, como en Córdoba capital, porque tenía una perspectiva de la ciudad de Córdoba y de sus monumentos y de la urbanización que le interesaba conocer y, bueno, lo invitaban. Bien. ¿Cómo fue ese momento de esta inauguración? ¿Para usted fue muy emotivo? Para mí fue muy emotivo y le doy gracias a la gestión institucional, cultural de este municipio y, en particular, al entrañable amigo Horacio Ruiz, director de Cultura, porque poder retomarla yo, porque tuve que mirar toda la obra, que es muchísima, y, bueno, revivir tantos momentos y verlo, dibujar cada una de ellas, me volvió a conectar. Y, además, volvió a conectar a los hijos y poner en vigencia. Bueno, tanto es así que estamos pensando proyectos para su obra. Bien. Susana, ¿y usted ve que el caprillense lo reconoce a su marido como un artista reconocido? Porque esto fue como un homenaje para él, ¿no? Fue un homenaje, por eso, el tipo de obra que elegimos. Es un homenaje y un recordatorio dentro, decía, de la política, de la gestión cultural, porque es tomar actores significativos, mejor dicho, del tiempo capillense, del transitar. Y, bueno, fue su obra, él hizo muchas muestras acá en sus momentos, pero, además, se vendieron 20.000 tarjetas de dibujos, lo hacíamos en forma, un emprendimiento familiar, de paisaje de Córdoba capital, que luego fue de las distintas ciudades del Valle de Punilla, tarjetas navideñas de paisajes y de... Bueno, acá tenemos el catálogo. Sí, sí. El catálogo es, permiso. Este es un dibujo de esas tarjetas. Ah, hermosa, hermosa. Este, que no se vendieron acá, solo se usaron a nivel institucional en algún momento. Y, bueno, o sea, que tenía muchas facetas. ¿Su fuerte era eso, la pintura y de ese tipo, así con tinta? Sí, su fuerte era el dibujo. Autodidacta, de observar a grandes maestros, porque, como arquitectos de esa época, de esa camada, los arquitectos eran todos muy buenos dibujantes. O sea, que la expresión artística trascendía el ámbito de la arquitectura, digamos. Bueno. Bueno, señora, esto era simplemente como para que me cuente. Me pareció interesante que usted me contara de su marido, de esta muestra, y de que esto está abierto hasta el día 29. Hasta el día 29. Bueno, agradezco muchísimo tu presencia y espero que los que lo conocieron recuerden sus obras. Muchas gracias, señora. Gracias. Adiós.